hola cómo están bienvenidos a cuando se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de lidia petunia podemos ver que ella tiene 176 mil suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlo muchísimo más y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo también vemos que están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama solo tienen 11 años y nos quieren cobrar como adulto que fue subido hace 17 horas que tiene 8619 vistas el segundo se llama para que quiero estar casada con él que fue subido hace un día que tiene 17 mil 702 vistas y el tercero se llama y no iba a decir nada que fue subido hace tres días que tiene 14 mil 846 vistas podemos ver que tiene buenas visualizaciones su vídeos cada semana se nota que ella disfruta muchísimo haciendo este tipo de contenido y espero que siga creciendo muchísimo más rápido también me gustaría decirles que por acá en este canal ustedes pueden encontrar vídeos de compras organización manualidades viajes y mucho más que sé que no querrán perderse y ahora sí vamos a irnos a la página de social black y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuando estarían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que ella tiene 1653 vídeos subidos 176 mil suscriptores más de 44 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es eeuu su tipo de canales entretenimiento y su canal fue creado el 22 de abril del año 2010 por este cuadrito acá dice que ella está en el puesto número 1901 en el ranking de su país eeuu y por último acá abajo dice que ella ha tenido 488 mil 630 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 0.7% espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido que ustedes siempre la siguen apoyando y que sobre todo youtube también las sigue recomendando a ella nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme la caja de comentarios ahora que otro youtuber ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que están apareciendo este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 488 mil 630 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí porque entre mil porque youtube para cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pronto hablar su cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas teniendo a ella en que dio más de su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo sus suscriptores y por su tipo de canal y por el contenido que ella sube su cpm podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos hacer cuánto ya podría estar ganando el mes que vendría en esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 732 dólares ahora si queremos saber cuánto ya estaba ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por ese lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo 44 millones 272 mil 431 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus cpm que como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ya pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá serían 66 mil 408 dólares realmente estas dos cantidades son unos montos muy muy buenos espero que ya siempre le sigue yendo muchísimo mejor y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más con cada vídeo que ya vaya subiendo por acá en youtube también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su cpm cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de social play nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento nos vemos hasta la próxima bye bye y